Hola a todos, bienvenidos a la virtual Uninova. En esta oportunidad voy a resolver unos ejercicios del curso de aritmética grado 6 de primaria, tema, criterio de divisibilidad 2. Bien, comencemos. Comenzamos con el problemita número 1, que nos pide calcular m y nos da la siguiente expresión como dato. Bien, sumamos, la cifra sería 5 más 4 más 6 más m es múltiplo de 9. Bien, 5 más 4 es 9 y este es múltiplo de 9. Bien, más 6 más m es igual a múltiplo de 9. Bien, 6 más m tiene que ser múltiplo de 9, entonces m es igual a 3. Bien, pasamos al problemita número 6, que nos dice ¿Cuántos valores puede tomar a? y nos da la siguiente expresión como dato. Bien, ¿Cuántos valores puede tomar a? Bien, sumamos las cifras, 5 más 2 más a más 1 es múltiplo de 3. Bien, 5 más 1 es múltiplo de 3. O sea, 6 es múltiplo de 3. Más 2 más a es múltiplo de 3. ¿A qué es igual? Sabemos que A también tiene que cumplir con esta restricción. Vemos que los valores que pueden tomar estos números es de 0 a 9. Bien, entonces teniendo estos dos casos, A puede ser igual a, en este caso 1, 4 y 7. Bien, ¿Cuántos valores puede tomar? ¿Cuántos valores puede tomar? Tres valores. Bien, pasamos al problema número 9. Nos pide calcular 2A más 3 y nos da la siguiente expresión como dato. Bien, hacemos lo siguiente. 9 menos A más 5 menos 1 es múltiplo de 11. Bien, 9 más 5 es 14. Menos 1, 13. 13 menos A es múltiplo de 11. A es igual a 2. Bien, reemplazamos. Sería 2 por 2 más 3. 2 por 2 es 4, más 3 es 7. Bien, esa sería la respuesta. Bien, pasamos al problema número 10. Entonces, nos pide calcular M y nos da la siguiente expresión como dato. Bien, sumamos. Sería 6 más 7 más M menos 2 más 1 es igual a múltiplo de 9. Bien, 6 más 7 es 13, menos 2 es 11 y más 1 es 12. 12 más M es múltiplo de 9. Bien, 12 es múltiplo de 9 más 3. Más M es múltiplo de 9. Bien, M es igual a 6. Bien, esa sería la respuesta de la número 10. Y con eso habríamos terminado con algunos problemas de este tema. Gracias.